La vida es corta Demasiado para analizarla Y tanta miseria Hacen que pierdan lo esencial Como la salud Fuente lógica de pura existencia Barreté Y hoy pasa factura Y no hay fantasmas Que no puedo controlar Aquel recuerdo enfermo que por tu cama ya se acabó Sufrí bastante para darle importancia Y el miedo a morir de repente Y que mañana va a ser terminado Busca herramientas para poder enfrentarlo Ahora al fin Respirando y repasando Cuanto aprendí Es de tanta mierda estos años Le doy valor A lo poco o mucho que he logrado Aunque me mientan Duermo tranquila Y el miedo a morir de repente que mañana va a ser terminado Y el miedo a morir de repente que mañana va a ser terminado Busca herramientas para poder enfrentarlo A lo que nos venía A lo que se va a hacer A lo que se va a ver Que no se va a ser terminado A lo que se va a hacer Des crímenes Ya no se va a hacer Yo ya no me a comer Busca herramientas Ya no me de acuerdo A lo que se va a hacer Pero no se va a hacer No me da Y el miedo a ser Y el miedo a comer Y el miedo a ser Conmigo ¡Suscríbete al canal! Aquel recuerdo enfermo que torturaba ya se acabó Sufrí bastante para darle importancia Y el miedo a morir de repente que mañacaba ya terminó Buscar herramientas para poder enfrentar Aquel recuerdo enfermo que torturaba ya se acabó Sufrí bastante para darle importancia Y el miedo a morir de repente que mañacaba ya terminó Buscar herramientas para poder enfrentarlo